Nosotros siempre hemos sido partidarios de que se agote esta legislatura en la medida en que entendemos que hay razones suficientes como para que la legislatura se agote. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, la alternativa es peor. Y yo he insistido en muchas ocasiones en esta casa, que yo observo que hay analistas políticos y algunas organizaciones que frivolizan con esto. O sea, en un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, en un contexto de aumento de la extrema derecha, en un contexto en el que el 43% de los franceses votan Le Pen, dejar que en el Estado español esa posibilidad, que algún día llegará, que esa posibilidad se consolide, es un grave problema para los trabajadores vascos y para el pueblo vasco. Y, por lo tanto, esa es una razón poderosa. Pero el gobierno no puede entender que esa es la razón por la que vamos a sostener al gobierno permanentemente, porque esta no es una buena receta. El gobierno lo que tiene que hacer es decidir si quiere consolidar espacios de democratización, de aceptar reivindicaciones sociales y económicas que tocan los privilegios de las castas económicas y oligárquicas, y si quiere darle una solución en términos democráticos a los problemas nacionales que tiene el Estado. Y esta es la opción que tiene el gobierno. Y a veces hemos insistido en decir una cosa que para mí es importante, que es, este es el gobierno que puede demostrar, si quiere, si tiene voluntad o si puede, que pueden hacer las cosas de diferente manera en el Estado español. Pero es la última oportunidad. Si este gobierno no es capaz de hacer eso, los vascos, los catalanes y los sectores populares del Estado tendremos que tomar otro tipo de decisiones y tendremos que concluir que no hay posibilidades reales de vivir en democracia, salvo que obtengamos y recuperemos nuestra soberanía y construyamos nuestra propia república.